muy bien continuamos y ahora vamos a aplicar un poco de estilos porque esto no está centrado y aparte miren cómo está aplicando todo el ancho de la pantalla entonces vamos a minimizar esta tabla voy a quitar estos div y vamos a configurar los estilos vamos a cortar la tabla y ponemos el código aquí adentro entonces tenemos estos tres divs para darle estilos vamos a ver ahora cómo va quedando recargamos y ya está centrada tiene un poco más de sombras el título quedó acá a esta altura vamos a crear el botón para crear un nuevo registro lo que va a hacer es abrir una ventana modal que ya la vamos a crear también en este evento click wire dos puntos clic lo vamos a crear enseguida en nuestro controlador vamos a poner crear y acá vamos a definir las clases para darle estilos al botón y ya tenemos nuestro botón que por ahora no tiene funcionalidad porque si bien hemos definido acá el evento click todavía nuestro controlador no lo tiene entonces vamos a nuestro controlador y lo vamos a crear le hemos puesto esta función crear antes vamos a terminar de definir las variables que vamos a utilizar acá para nuestro controlador bueno al presionar en el botón al hacer un clic en este botón va a llamar a esta función que es crear y crear lo que va a hacer es abrir una ventana modal así vamos a poner y también vamos a crear una función para que nos limpie los campos los inputs ahora definimos abrir modal vamos a poner en verdadero y ésta se inicializa en false ya que estamos vamos a crear también la función para cerrar el modal y por supuesto va en false nuestra función para limpiar los campos acá vamos a ponerle a limpiar campos la definimos ahora y hace referencia a los inputs del formulario por lo tanto los ponemos en vacíos ahora vamos a nuestra plantilla productos y acá vamos a hacer un control acá cerramos el if y acá estamos haciendo un condicional para abrir o no el modal con la variable que hemos definido y acá estamos llamando a una plantilla que se encuentra en la carpeta de vistas en la subcarpeta livewire de la carpeta vistas acá estamos llamando a crear que no existe y ahora lo vamos a crear crear.play.php y acá vamos a definir el código para el modal muy bien les recomiendo esta página tailwind components y acá pueden encontrar muchos ejemplos con el código fuente para distintos tipos de modales por ejemplo ingresamos aquí y acá tenemos algunos ejemplos acá van a la parte de mostrar el código y tienen todo el código vamos a otro vamos a ver aquí otro de esta manera pueden ver acá el código y lo adaptan al formulario que ustedes quieren así no se complican en aprender todas estas clases de el framework tailwind por lo tanto vamos a codificar un modal muy sencillo muy bien hasta acá los estilos y acá vamos a poner nuestro formulario en este caso no va a llevar ningún action va a quedar así y acá hay que prestar atención bueno al id se va a llamar descripción acá ya estamos definiendo los inputs y acá donde dice wire el modelo que se va a llamar descripción que esto ya lo provee livewire copiamos esto para cantidad y acá cambiamos y es de tipo number ahora vamos a definir lo que sería el footer es decir vamos a poner dos botones de cancelar y guardar y acá vamos a poner wire el evento click punto prevent porque estamos adentro de un formulario y acá y no queremos que nos recargue la página y vamos a llamar a una función que no hemos creado todavía le vamos a poner guardar lo mismo hacemos acá para cancelar pero le vamos a poner cerrar modal que tampoco está definida ya la vamos a definir muy bien vamos a probar cómo va quedando nuestro front end vamos a recargar la página si presionamos en nuevo vamos a nuestra plantilla hace el control y por lo tanto va a abrir esta plantilla que se encuentra acá livewire crear llama acá a crear y nos abre el modal veamos si está funcionando presionamos nuevo y está funcionando correctamente si presionamos cancelar hemos definido acá el evento wire click punto acá no hace falta el prevent porque si para el guardar en este caso no lo que va a hacer es cerrar modal viene acá a nuestro controlador busca la función cerrar modal y lo que hace le asigna un false es decir la debería cerrar presionamos cancelar y cierra el modal muy bien ahora vamos a terminar de configurar nuestra tabla es decir nos falta acá un encabezado y toda esta columna y los botones de editar y borrar acá nos faltaba la columna de cantidad y una más de acciones y acá viene todo lo necesario para nuestros botones vamos a recargar vamos a recargar perfecto ahora lo único que nos queda acá miren nos falta esta parte control c vamos a copiar y acá tenemos que traer la cantidad vamos a recargar tenemos la cantidad y ahora le vamos a dar estilos a nuestros botones vamos a copiar esta clase para el botón borrar pero el color va a ser un color red y ahora nos queda definir los eventos clicks es decir wire dos puntos click y vamos a llamar a la función editar que todavía no la hemos creado ya la vamos a crear en el controlador que parámetros va a tener vamos a poner entre dobles llaves el id porque necesitamos el id del producto vamos a copiar de acá y lo pegamos ahí acá estamos en editar ahora vamos a configurar el evento para borrar también vamos a crear una función borrar y como parámetro de igual manera necesita el id por ahora no van a hacer nada vamos a ver cómo va quedando recargamos y ya tenemos los estilos ahora lo que nos queda es configurar la función editar y borrar en nuestro controlador entonces aquí creamos las funciones vamos a poner public function y vamos a crear editar que va a recibir el id acá utilizamos nuestro modelo producto dos puntos, dos puntos y el método findOrFail y a esto se lo asignamos ahora en singular a producto porque estamos trayendo solo uno y asignamos el id la descripción y la cantidad a this id descripción y cantidad y una vez que tenemos estos valores ya que estamos utilizando en cada input del formulario el wire model vamos a abrir el modal vamos a recargar y miren ya está funcionando perfectamente en este caso estamos con cerveza quilmes cantidad 40 vamos a queso cremoso captura todo y lo estamos mostrando vamos acá a coca cola y está funcionando ok vamos entonces con la función para borrar bueno tiene la misma lógica también recibimos el id en este caso utilizamos el modelo producto recuerden que ya con el modelo ya conectamos con la base de datos y la tabla que le estamos indicando hacemos un find de id y lo eliminamos delete vamos a recargar vamos a presionar borrar y está funcionando ya correctamente ahora lo que nos queda es terminar nuestro procedimiento para el alta una vez que ingresamos los valores aquí presionamos guardar y la edición una vez que modificamos algo aquí presionamos guardar vamos a ponerle guardar vamos a poner producto en este caso vamos a poner dos puntos dos puntos update este método or create miren como ya nos resuelve todo aquí viene el id en este arreglo this id producto coma vamos a poner acá descripción nuestros campos this descripción cantidad this cantidad y esto en realidad lo tenemos que cerrar acá punto y coma por último una vez que se realiza esto cerramos el modal y llamamos a dis cerrar modal y limpiamos los campos ahora vamos a nuestra plantilla acá perdón a donde dice a nuestro crear y acá teníamos ya definido el método guardar vamos a recargar y vamos a hacer una prueba vamos a dar un alta vamos a poner dulce de leche cantidad 60 presionamos guardar y realizó el alta correctamente vamos a editar acá donde dice vino capturamos los datos le vamos a poner malbec cantidad 10 vamos a presionar guardar muy bien acá al editar fíjense dio de alta esto pasa porque acá en esta asignación en la parte de editar era acá id producto ahora sí vamos a recargar vamos acá vamos al 3 id 3 vino le vamos a poner vino tinto cantidad cantidad 40 vamos a presionar guardar y ahora sí está funcionando correctamente miren como una variable provocó un comportamiento no deseado muy bien que nos estaría faltando los mensajes les muestro estos mensajes que son mensajes flash bueno lightwire los maneja de una manera también muy sencilla ahora lo vamos a poner en práctica siguiendo la documentación vamos a probar primero en el caso de eliminar cómo se logra esto acá luego de que eliminamos vamos a poner sesión flash y qué mensaje vamos a poner registro eliminado a dónde vamos a mostrar esto vamos a la plantilla productos lo podemos mostrar arriba abajo lo vamos a mostrar aquí y hacemos un simple condicional utilizando estas directivas tal cual lo indica la documentación oficial cerramos nuestro if en if y acá lo único que hacemos es preguntar si tiene algún valor vamos a dar un poco de estilos adentro otro div y acá sí ponemos entre llaves dobles llaves ponemos sesión y el mensaje vamos a recargar y si ahora presionamos borrar en cualquiera vamos a este al 3 id3 sale el mensaje registro eliminado correctamente lo mismo podemos hacer al momento de crear o editar entonces vamos a nuestra función de guardar y hacemos lo mismo vamos a poner sesión flash el mensaje y acá viene un condicional en el cual si realiza un alta va a decir alta exitosa y si es una modificación actualización exitosa en este caso estamos utilizando operadores ternarios para los que quieran ver acerca de operadores ternarios les dejo el video es exactamente lo mismo en php como para javascript muy bien ahora vamos vamos a recargar vamos a crear un nuevo registro vamos a poner arroz 60 de cantidad presionamos guardar y nos dice actualización exitosa vamos a revisar el código muy bien acá lo que nos faltaba nuevamente era id y un bajo producto al igual que nos pasó con el id hace un momento ahora sí vamos a hacer una prueba recargamos vamos a crear un nuevo producto pan integral vamos a poner cantidad 90 presionamos guardar alta exitosa vamos a modificar aquí a coca cola le vamos a poner pepsi cola vamos a poner 80 presionamos guardar y actualización exitosa muy bien espero que este curso este pequeño curso les haya gustado el código queda a disposición como siempre lo único que ya vieron que lleva muchas clases son los estilos de tailwind que como siempre se menciona las ventajas que tiene es que permite una mayor personalización y las desventajas es que utiliza muchas clases pero si se ponen a ver por ejemplo acá eligen el color el color cuando pasamos el mouse por encima el color del texto que sea en negrita la distancia en el eje y x no tiene mucho más secretos entonces vimos el tema de los mensajes flash vimos cómo iniciar una sesión ahora si quieren podemos hacer un logout y modificamos esta parte para que ingresen directamente al CRUD muy bien acá lo único que tenemos que hacer es copiar un componente en la plantilla que se encuentra en resource views welcome.blade.php simplemente copiamos cualquiera control c y acá vamos a quitar este título y ponemos acá CRUD de productos y tenemos que modificar acá este href que nos lleve a productos y también tenemos que modificar esto también lo había explicado en el curso de Laravel desde cero vamos acá app providers root service provider hay muchas formas de hacer esto pero bueno esta es una y acá hacemos que no apunte al dashboard voy a copiar para que en caso de que quieran modificar comentamos esta línea apunte a productos ahora si vamos a recargar ya tenemos acá acá en documentación debería decir CRUD lo vamos a modificar de nuevo vamos al welcome y acá vamos a poner CRUD o ponemos productos recargamos hacemos click detecta que no estamos logueados ingresamos y nos redirige a nuestro login muy bien si les gustó el curso por favor dejen un like de esa manera me ayudan y mucho nos vemos con más Laravel en próximos cursos muchas gracias chau